Tiri ve, mira, mira, mira las niñas y tranquilas que el perro está en el factur Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien Muchísimas gracias por estar aquí, si no me conoces me llamo Sara y si te gusta mi canal te puedes suscribir por aquí abajo para no perderte un nuevo vídeo, aunque últimamente estoy súper desaparecida, pero bueno, hoy os traigo otro nuevo vídeo gracias a YesStyle que os voy a dejar en la web abajo, sabéis que he colaborado muchísimo con ellos y desde aquí muchísimas gracias a la web, estoy súper contenta y muy agradecida Os voy a dejar por aquí mi código por si compráis algo y tengo aquí a mi niño, mi hijito negro, mi perrito a Tiri, lo tengo aquí acompañándome hoy, ya lo habéis visto por ahí y bueno, os voy a enseñar la ropita que he elegido de YesStyle por cierto, que no sé si os gustará el look, que me gusta así unas extensiones así súper cookies que hace días que me apetecía y por cierto, el look de ojos me encanta es esta paletita de W7, la Mardi Craft, está aquí una pigmentación brutal y es un regalo que me hicieron para mi cumple, Pini y Lucía un besazo enorme la verdad que está genial los pocos días que la llevo utilizando me ha encantado o sea, mirad que sombras tan potentes que he colorido muy yo y bueno amores, os vengo a enseñar la ropita que he elegido de lo que es en YesStyle espero que se vea bien y como siempre, os voy a poner el link directo abajo y os voy a poner qué talla en esta ocasión, yo creo que he acertado todo no obstante, pues vamos a ver y os cuento mis impresiones bueno amores, voy a comenzar con esta sudadera Oversight en color rosita había diferentes colores pero me llamó más la atención y me pareció súper cute muy bonita con estos corazoncitos mirad que bonitos están así bien bordados súper cookies la verdad que se ve la sudadera de buena calidad no es una tela súper gorda pero tampoco es muy fina vale, pero se ve de muy buena calidad y luego lo que he visto que aquí también tenía que me he dado cuenta cuando lo he plancha porque he planchado toda la ropa porque me gusta enseñarosla bien planchadita y la verdad que me parece de muy buena calidad os pondré todos los links directos abajo y luego también el precio y todo la verdad que hay cosas súper cookies y como veis es así bastante oversize me encanta digo porque tenía que renovar un poquito lo que es el armario porque no tenía así mucha historia y digo oye me ha encantado había más colores pero este me pareció que estaba súper bonito no sé cómo deciros os quiero enseñar este pantalón de chanda en negro me parece súper bonito me encanta que tenga esta doble así tira porque yo creo que estiliza más y no te marca así tanto como otros a mí me gusta lo que es así si veis algún ruidito es que está por ahí tirión andando con las pezuñitas con las patitas y también vale es así con bolsillito la verdad que me encanta y creo que este estilo de chanda lo que es el pantalón me favorece lo quise coger en color líneo porque también estaba blanco creo que estaba gris había diferentes y la verdad que lo veo bastante de buena calidad sinceramente y el tallaje por lo menos en esas dos cosas sí que he acertado me va bien os pondré todas las tallas lo que es por la pantalla y el link directo abajo y os voy a hacer así un acercamiento pero la verdad que esta voy con las alparcadas espero que lo veáis que veis que tiene así esto de aquí y lo veo súper bien sinceramente de muy buena calidad espero que se vea bien os vengo a enseñar este conjunto para ir al gym que por eso lo elegí o quería coger este color no es como un color chocolate es como que tira un poco a cálido no sabría deciros pero me encanta y sabéis a qué me he recordado yo creo que las Kardashian se hagan así como una línea o si a alguien le suena como de chándalo o algo así no sé pero la tela es súper suavecita la verdad que me gusta mucho y quiero este veranito pues ir al gym con esto vale espero que lo estéis viendo bien me parece súper bonito ya le voy a enfocar lo que es al pantalón espero que lo estéis viendo es así de cuerdita y lo único lo que os he comentado que no haya bolsillos vale pero yo creo que estiliza está bien ah bueno por cierto y unas branguillas del Sein de algodón súper buenas que si a alguien le interesa que me pida el enlace ya se lo enviaré no lo voy a poner en este vídeo pero súper buenas ya me contáis qué os parece pero que no quería el color típico negro que siempre lo cojo es como un marrón chocolate pero tirando a cálido no es como deciros bueno ya me contáis qué os parece pero yo creo que estiliza muchísimo lo que es el pantalón este aunque ya os comento me parece raro no llevar bolsillitos vale pero por lo demás me encanta la verdad que creo que es un conjunto súper cookie bueno las personas que normalmente veis la web de que se está y la habéis comprado una que otra vez que os voy a dejar el código por aquí por si os interesa comprar es un código referido que yo siempre os digo las cosas como son soy transparente aunque me dan un pequeño porcentaje de las compras que hacéis y desde aquí muchísimas gracias a las personas que utilizáis mi código estoy súper contenta muy agradecida y bueno os quiero enseñar que ya que iba así con este crop top así del chándal pues me cogí un pantaloncito así verde militar súper bonito me pareció muy bonito me llamó mucho la atención y en concreto este es de la línea de YesStyle o sea tiene una propia gama así como juvenil para chicas jovencitas y me llamó mucho la atención y la verdad que el tallaje creo que cogí la L os lo pondré todo por la pantalla me ha parecido súper bonito y normalmente cuando haces tus compras haces pedidos te dejan elegir siempre un regalo puedes elegir cosmética maquillaje y en esta ocasión elegí este pantaloncito así verde militar que yo creo que lo podemos utilizar tanto en verano como en invierno porque en invierno te pones unas medias negras y también queda bien y me pareció súper cookie espero que se vea bien a ver le pongo de puntillas la verdad así con los botoncitos creo que estiliza bastante sobre todo a personas que pues seamos más caderonas y tal porque yo sí que soy más delgadita de arriba y de aquí pues ya soy más entradica en carne las cosas como son la verdad me pareció súper bonito el tallaje me pareció muy bien creo que era la talla L no obstante os lo pondré el indirecto y la verdad me pareció súper bonito a ver lleva lo que son los bolsillitos como veis algo puedes meter no mucho claro lo veo de muy buena calidad y me ha encantado o sea lo veo súper cookie y era económico me parece pero este lo elegí gratis de los productos estos que puedes elegir gratis cuando compras la verdad me parece de muy buena calidad sinceramente y también de la línea joven de YesStyle o sea súper cookie tiene precios muy buenos sinceramente no es porque la hayan elegido o me la hayan enviado de verdad me cogí esta camiseta así como una especie de nudo así asimétrica que me pretendía haber puesto otro sujetador porque este es azul y se ve pero bueno yo sabéis que soy natural transparente como veis lo que sí que lo veo bastante cortito no es como decirlo a ver si me veis bien que lo voy a subir aquí vale no sé quizás me he cambiado de sujetador y me he puesto un pantaloncito a ver con este se sigue viendo pero queda más disimulado en conclusión esto pues me pondría un sujetador de estos que le puedes quitar los tirantes y solo me dejaría uno puesto y así con este pantalón que también es de YesStyle que me encanta de esa gama que te adelgaza 5 kilos que te queda súper precito o sea es que me encanta este pantalón que también es de YesStyle pero no es de esta colaboración sino de una colaboración anterior yo creo que con este sujetador mejor aunque compraré uno de estos que se pueden quitar los tirantes vale lo que queda súper sexy así asimétrico ya me contáis por abajo que queda súper bien es así un poco arrugadita o sea no va a quedar muy estirada y bueno como quería que hiciese contraste me he puesto otra vez el crop top este y bueno me he elegido esta chaquetita vaquera cortita para estas noches de verano así que refresca un poquito tampoco te quiero poner una chaqueta súper gorda y como veis súper cuqui los bolsillos son falsos vale que no te puedes meter nada y me pareció súper cuqui lo único que la manga la veo súper no sé cómo decirlo si fuera más estrechita estoy pensando en decir que me la estreche pero la verdad que me gusta así el conjuntito lo veo súper cuqui la verdad que es de muy buena calidad y como os comento también es de la línea esta joven de YesStyle vale mirad qué cucada es así vale es así como que queda despeluchadillo yo no sé cómo deciros cómo se llame esto la verdad que lo veo súper bonita tengo aquí compañía de Tyrion que está aquí mi niño bonito dile hola a las nenas dile hola a las nenas a ver que no lo veis miradlo lo tengo ahí ay mi niño dile hola a las nenas ay mi niño bonito a ver si pongo las cortinas que las puse a lavar y por una cosa por otra no las pongo bueno como accesorio cookie que me llamó la atención que solo cogí uno no sé por qué al final no cogí dos pero bueno el otro pedido seguramente lo cogeré cogí esta extensión que te la pones así de estas de clip como las que llevo y es así unas florecitas súper cookies mira me combina el polo con mis uñas la verdad que súper cookie queda así muy cute espera que igual no se aprecia mucho pero queda súper cookie las florecitas no sé en mi opinión creo que está genial y bueno cogí estos polos así pero cortitos estilo crop top es una talla única me acuerdo que ponía talla única pero ahora veo un poco justita vale a ver es así cortito no es que me vaya pequeño ni nada a ver que quiero que lo veáis a mí es que no me gusta brocharme todos pero ya os comento que ponía talla única que en esto sí que me acuerdo y la veo un poquito justita pero ya os comento que es crop top así bonito cortito vale espero que me estéis viendo bien la verdad que me gusta el color había uno lila súper bonito pero es que estaba agotadísimo este me gusta mucho más porque veo que me favorece con mis extensiones y con mi súper maquillaje o sea me encanta el rosito o sea lo veo súper favorecido y para personas que os ponéis morenitas en verano lo va a favorecer muchísimo ya os comento es el mismo color o sea es el mismo bonito así corto crop top o sea súper cookie lo único que soy ya os digo que es justita la talla o sea una talla única pero lo veo súper sexy cookie la verdad que salen las mozas ahí en las fotos que dices tú oye qué monería la verdad que me ha encantado súper cookie bueno mis amores espero que os haya gustado el vídeo y la verdad que la hago con mucha ilusión desde aquí muchísimas gracias a YesStyle por elegirme por colaborar con ellos yo soy sincera al 100% y os comento que digamos el producto que menos me ha gustado así la camiseta está tono crudo así con el nudito porque no sabría con qué sujetador ponerme para que no se viese así mucho y la vista así un poquito corta pero en general todo lo demás he aceptado súper bien la talla mejor que en otras ocasiones yo en mi opinión he tenido más problema en ocasiones anteriores en meses en elegirme productos porque igual te pedías una XL y me iba pues muy justo o pequeña o no me valía y yo creo que han tenido o por lo menos mi percepción de los productos que yo he elegido está mejor lo que es el tallaje porque a ver yo soy una persona bastante alta 1,73m europea tengo una complexión más grande y normalmente las chicas asiáticas son súper delgaditas bajitas y tal entonces en ese por esa conclusión os quiero decir que igual hay personas que sois más bajitas más delgaditas os va a quedar genial pero en conclusión estos productos que he elegido sobre todo de la línea YesStyle que es no, esto no es de la línea YesStyle pero era la chaquetita vaquera esta blanca era el pantalocito este verde militar y todas estas cositas la verdad que está muy bien el tallaje me ha sorprendido mucho porque hay veces que me van pequeñas las cosas tengo que pedir una XL o dos XL pero a ver comprender que también las chicas ahí tienen otra complexión son diferentes son más bajitas pero en conclusión me ha encantado sobre todo este polito o sea es que me encanta así como me cago en el maquillaje mis glitters mis purpurinillas ya sabéis que yo soy fantasía pura o sea donde hay glitter hay alegría de verdad muchísimas gracias por todo vuestro cariño por todo vuestro apoyo espero subiros más vídeos siempre os digo lo mismo pero es que me falta tiempo en la vida en serio intento subir más cositas por Instagram no obstante si os interesa algún tipo de vídeo yo voy a tomar nota y conforme pueda de verdad iré subiendo cositas a ver si me pongo también con las cosas de Mercadona y os voy a dejar por aquí mi código y todos los links directos abajo espero que os haya gustado de verdad gracias por vuestro cariño por todo vuestro apoyo mil millones de besos y de verdad me hace mucha ilusión vuestros comentarios de verdad gracias por estar aquí mil millones de besos y nos vemos en otro vídeo chao próximamente chau